¿Es el pelear honesto en tu carrera? Es el pelear más difícil definitivamente que es un peleador durísimo y va a tener que poner todo lo que tiene para poder ganarlo. Y va a tener que poner todo lo que tiene para poder ganarlo. es una ventaja para Cristo ¿Es una ventaja para este level? ¿Es una ventaja para Cristo toño en Mexico? Es un poco de ventaja si el partido va a ser decisión porque es su sueltad pero ni tampoco me ni el crescent están buscando una decisión y no voy a poner el crack out que no estoy niiendo ni lo que voy a hacer si se va a la decisión no se preocupa que la localidad pueda pesar, pero que ni él ni Chris están pensando y van los dos para el look out ¿Puedo romper? ¿Puedo llamar? ¿Uno? ¿Un round? ¿Dónde va a ser? ¿Estoy tratando de pensar? ¿Uno? ¿Esta es una round? 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 ¿Esta es lo que estoy haciendo? ¿Esta es una round? ¿Esta es una round? Dice que no puede pronosticar un round, que puede ser el primero o el diez, pero de que va a llegar, va a llegar ¿Qué opinas de Vitaly Crisco? Vitaly Crisco es un luchador excelente, he estado en el campo con él antes, es un luchador realmente buen luchador, pero por Dios me voy a ganar ese luchador y voy a ganar el americano que hay también. Dice que es un excelente peleador, que él ya ha estado entrenando con él en su equipo, pero que está con toda la posibilidad de ganar esta pelea para poder enfrentarlo y quitarle el título. Muy amable, gracias.